Este video es especialmente realizado para las personas que han sido llamadas por Dios. Si tú eres director, vas a aprender a usar el club virtual, cómo asignar o quitar consejeros a algún miembro, cómo registrar miembros y mucho más. Si quieres apuntarlo o ir haciéndolo junto conmigo, acompáñame. Para empezar, vamos a dirigirnos a mi club. En este apartado, es importante que nosotros como directores cambiemos el logo de nuestro club y la foto de portada, junto con nuestra presentación, ya sea algo que nos identifique como club o como iglesia. En los tres puntitos de presentación, podremos poner un versículo bíblico, alguna frase que nos motive o bien nuestra porra. Si damos clic en directiva, tendremos un menú donde podremos ver la lista completa de todos los directivos de nuestro club. Podemos registrar algún subdirector, secretario, consejero o asignar y quitar consejeros a algún miembro. Al dar clic en lista completa, podremos observar a nuestros consejeros y a nuestra directiva. Es importante que leamos el recuadro con título ¿Tienes problemas? En el caso de que si ya registramos algún miembro y no tiene acceso, o bien si es necesario cambiar de clase a algún miembro de nuestro club. En las opciones, podremos ver el perfil, reenviar el correo de acceso, cambiar la contraseña o el correo y eliminar al directivo. Para registrar a un subdirector, secretario o consejero en nuestro club, es muy sencillo siguiendo las instrucciones. Como primer paso, debemos escribir el primer nombre del directivo que queremos registrar, recordando que la lista que nos aparezca está ordenada alfabéticamente. En dado caso que el nombre de nuestro directivo se repita, seleccionaremos el nombre que tenga más cargos anteriores. En caso de que el directivo que buscamos es nuevo en la plataforma del club virtual, daremos clic en registrar nuevo miembro. Para esto, introduciremos el nombre completo del directivo que vamos a registrar, escribiremos su correo electrónico y lo confirmaremos. Escribiremos su fecha de nacimiento, el género, tipo de miembro, tipo de sangre e información acerca de su bautismo. Daremos clic en No soy un robot y lo guardaremos. Recordemos que todos estos datos son del directivo que vamos a registrar. Para asignar o quitar consejeros, seleccionaremos este apartado y se desplegará la lista de consejeros que se encuentran en nuestro club. Luego, daremos clic en Continuar y seleccionaremos él o los miembros a los que se le va a asignar o bien quitar el consejero. Por último, daremos clic en Actualizar aconsejados al consejero. Al dar clic en Miembros se nos desplegará un nuevo menú. Si damos clic en Lista Completa aparecerán todos los conquistadores, guías mayores o aventureros de nuestro club con las mismas instrucciones en el caso de que tengamos problemas o acerca de la sección avanzada de los cuadernillos. Las opciones serán iguales que en la directiva, con la diferencia de que podemos modificar el nombre y ver la clase de nuestro miembro. Para crear un nuevo miembro es importante recalcar y leer lo que dice el recuadro en rojo. De la misma manera que en nuestros directivos escribiremos el primer nombre del miembro. Si no aparece, lo registraremos. Seleccionaremos la o las clases que cursará durante este periodo y daremos clic en Guardar. Si vamos a calificar los requisitos de clase podremos ver a todos los miembros de nuestro club. Debemos dar clic en Calificar requisitos y clic en Revisar tarea. Podremos ver el estatus de la tarea, los comentarios del consejero y para validar la tarea y enviarla al presidente de nuestra asociación o misión debemos escribir algún breve comentario, dar clic en Validar la tarea y confirmar el envío de la misma. De igual manera pasará para calificar los reportes de lectura, de año bíblico y de las especialidades. Al utilizar el buscador de tareas podremos calificar de una manera más fácil las tareas de todos los miembros de nuestro club. Podremos seleccionar a todos los miembros o bien a uno en particular. ¿En qué estado se encuentra la tarea? El tipo de tarea, ya sea requisito de clase, especialidad, año bíblico o reporte de lectura. Elegir la fecha de inicio y la fecha de fin y al final daremos clic en la lupa. Al ir a Avances para Investir podremos seleccionar a un miembro en particular o a todos los miembros de nuestro club. Daremos clic en Buscar y podremos ver el avance que han tenido para su investidura. Por último, al dar clic en Evaluación final podremos ver el total de miembros, de aspirantes a Investir, aspirantes avanzados y certificados y podremos ver la evaluación de todas las clases o particularmente de nuestros miembros. Al trasladarnos a la carpeta del director tendremos una pequeña bienvenida que te sugiero que la leas con mucha calma. Podremos observar las tareas en revisión por la asociación o misión, las tareas que aún tenemos por realizar y las tareas ya calificadas por la asociación o misión. Para subir una tarea debemos de dar clic en Realizar tarea. Es importante leer las instrucciones y seleccionaremos un archivo. Haremos clic en Enviar y confirmaremos el envío. En el caso de que ya hayamos enviado alguna tarea para su revisión podemos dar clic en Seguimiento y ver el archivo que mandamos, el estatus de nuestro informe o reporte, los comentarios y los puntos que han sido otorgados a nuestro club. También podemos reenviar la tarea siguiendo las instrucciones. Si necesitamos subir una nueva especialidad al club virtual, cambiar algún miembro de clase o ayuda en la plataforma del club virtual podremos dar clic en el chat de soporte. Para unirnos al chat de soporte y apoyo es necesario que tengamos descargada la aplicación de Telegram y daremos clic para unirnos al grupo. Si te quedó alguna duda después de ver este video, te recomiendo que vayas a la sección de Ayuda donde podrás encontrar respuestas a tus preguntas. Espero que este tutorial de cómo usar el club virtual te haya servido. Si aún tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Si quieres ver más videos acerca de los clubes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te invito a que puedas visitar el canal de YouTube Salvación y Servicio, donde podrás encontrar videos sobre cómo hacer especialidades, sueño bíblico y mucho más. Recuerda que Dios se creó y que te ama demasiado.